El presidente del Congreso, César Sumaeta Flores, recibió al embajador de Israel, Yohar Barón, y al subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Cancillería de ese país, Alon Bar, quienes le transmitieron su saludo protocolar por su elección al frente del primer poder del Estado. En la reunión, en la que también participó el congresista Will del Calderón, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales y fomentar el intercambio comercial. Vine a expresar mis sentimientos de amistad y de felicitar al presidente del Congreso con la ocasión de su nombramiento en su importantísimo cargo. El congresista Calderón destacó la presencia en el país de Alon Bar, que es un experto en temas estratégicos de defensa nacional. Hoy esto es un contacto sumamente muy significativo para el país, con la presencia del señor embajador de Israel en el Perú y el embajador Alon Bar, que es un experto en temas de defensa. Hemos conversado con el presidente del Congreso para profundizar nuestros análisis y de ver cómo a través de la embajada podemos canalizar no solamente la presencia de ciencia, de tecnología, sino de un conjunto de conocimientos que hoy día precisamente el embajador Alon Bar estará desparramando porque tiene un programado en una serie de universidades, dentro de ellas está la Universidad del CAEN, donde va a dictar una serie de conferencias.